Bien muchachos, ya estamos, buenos días. ¿Cómo les fue con la asistencia el día de hoy? Bien muchachos, ya estamos, buenos días. ¿Cómo les fue con la asistencia el día de hoy? ¿Cómo les fue con la asistencia el día de hoy? ¿Cómo les fue con la asistencia el día de hoy? Y lo tenemos, bien. A ver, hoy tenemos, eso, vamos a hablar de los dispositivos de medición del flujo. Quiero hacer una inflexión, déjame ver. De lo que habíamos hablado en la parte virtual. Y es con respecto a esto de los medidores de flujo de por orificio. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hablamos de varias formas para medir el flujo? ¿Alguien puede acordarse? ¿Cuáles son las formas de las que hablamos para medir el flujo? ¿Alguien las tiene en la cabeza? ¿De entre las cuales dijimos, una de las más usadas en industria es el medidor de orificio? ¿Sí se acuerdan de esa parte o una persona mueve la cabeza que sí y el resto? ¿No se acuerdan? Ok, súper rápido y ya te digo, quería empezar con esto porque este medidor, por la simpleza que tiene, es de los más utilizados en industria. ¿De acuerdo? Porque es muy sencillo, es colocar una placa con un orificio en la mitad de la tubería. ¿De acuerdo? ¿Qué consideraciones debes tener? Y en esta parte ya te digo, quiero ampliar la información que ya les proporcioné cuando hicimos esta clase virtual. ¿Sí? A ver, tienes aquí la plaquita, ¿verdad? La idea es que lejos de donde esté el orificio, tú tengas accesorios en la tubería, es decir, codos, test, válvulas, etc. No es una buena idea colocar el medidor de caudal del orificio cerca de válvulas, cerca de codos, ¿de acuerdo? Y debe estar en una posición después de la bomba, después del dispositivo que te transporte líquido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de este medidor de flujo? Recordarás que por aquí vienen las líneas de flujo y aquí se causa esto, ¿no? Las líneas de flujo como que se comprimen, llamémoslo así, o sea, tienen que pasar por aquí y se causa este diferencial de presión, ¿de acuerdo? Que ya van, y ustedes ya lo ven aquí en la ecuación. Si tienes cerca del medidor de placa, codos, válvulas, desviaciones de la tubería, etc., vas a tener perturbaciones en el flujo. Por tanto, esta, este delta de presión que va a estar aquí no va a ser tan exacto, ¿de acuerdo? Entonces, debes colocarle, pues, lo más alejado posible de codos, válvulas y siempre después de la bomba, ¿no? O sea, la bomba debe estar antes del medidor de flujo y no después, ¿de acuerdo? Después la bomba no, sino tiene que estar antes del medidor de flujo, ¿vale? Bien, son muy utilizados en industria, ¿listo? Y con esta ecuación que tú ves aquí, ¿verdad? Aquí en la parte inferior de la diapositiva, es lo que tú puedes calcular, el caudal. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando por ahí? Bien, es muy sencilla la nomenclatura. Aquí tienes la densidad de presión, la diferencia de la presión, ¿no es cierto? Antes y después, P1 menos P2. Es claro que aquí en P1 tienes más presión que en P2, ¿no? Es por eso que está escrito de esta manera el delta. La 1 es la entrada al orificio y la 2 es la salida del orificio. ¿De acuerdo? Para que el delta sea positivo. ¿Sí? Y se ve aquí en el gráfico, fíjate, aquí tienes más presión que acá. ¿Vale? El delta de presión, claro, lo que vas a medir es esto de aquí, ¿no? Que es el delta de aquí. ¿Sí? El delta de la presión. Vale. Acá tienes la densidad del fluido, perfecto. Aquí tienes las dos secciones. El área de la tubería principal, esto sería A1. Esta parte de aquí sería A1, ¿verdad? El área de la tubería principal. Y, pues, A2 es la sección del orificio. Aquí tienes A2. ¿Vale? Si eres, si te recuerdas un poco lo que hablamos en la clase virtual, pueden existir orificios en placas perforadas para hacer la medición del caudal que tengan varios orificios. Tendrás que considerar la suma de todas esas secciones, ¿no? No necesariamente siempre es un hueco. No necesariamente siempre es un hueco. Puedes tener varios huequitos de la placa. Esto lo vimos antes, ¿no? O es una placa que tiene un solo hueco. O es una placa que tiene varios huequitos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de la sección del orificio, aquí es muy sencillo, ¿no? Tienes un solo hueco, ya está. Pero si tienes una placa con varios huecos, tienes que sumar las... Las secciones de los cuatro. ¿De acuerdo? Y aparece aquí un numerito. ¿Sí? Un coeficiente de descarga. Te aparece aquí un numerito. El llamado coeficiente de descarga. ¿De acuerdo? El coeficiente de descarga está en función del número de Reynolds. Si haces un poco de memoria hacia atrás, tú dirás, profe, ¿qué es el número de Reynolds? Es lo que te da un régimen de flujo. E incluso hicimos un análisis dimensional del número de Reynolds. Si lo recuerdas. ¿Sí? Un análisis de las dimensiones del número de Reynolds para llegar a que es un número dimensional. ¿De acuerdo? Esto lo vas a ver repetido en muchísima parte cuando hables de flujo. ¿Sí? Siempre vas a hablar del número de Reynolds. Bueno. Es función del número de Reynolds. ¿De acuerdo? Si el fluido es agua. Si el fluido que está pasando por aquí es agua. Pues, más o menos, en términos generales, a 25 grados centígrados, el coeficiente de descarga es de 0.6. Para un medidor de hueco. ¿De acuerdo? Pero, por lo general, lo que tú tienes que hacer como ingeniero es calibrar el orificio dependiendo del fluido que esté pasando por ahí. ¿Sí? O sea, las personas que te lo venden, te van a vender la placa, el disco para poner ahí, esta parte de acá, tenga ingeniero, haga. Y dices, ¿y esto qué funciona para cualquier fluido? No. ¿Qué debo hacer? Calibrarle. ¿De acuerdo? Entonces, primero se lo hace con agua, que es un líquido conocido. Y, pues, fíjate. Tienes que hacer pasar distintos caudales conocidos por tu tubería. ¿De acuerdo? Y se despeja el coeficiente de descarga. ¿De acuerdo? Y así ya tienes para el fluido, ¿no es cierto? O sea, para tu fluido en tu industria, en tu planta, en tu emprendimiento, en lo que sea. Sí, dices, uy, me vendieron esto, pero ¿y qué? ¿Funciona así nomás? No. Tienes que calibrarle. ¿Qué es eso? Haces pasar tu fluido por aquí y vas sacando medidas. ¿Despejas de la ecuación? Caudales conocidos, definitivamente, ¿no? Caudales conocidos, te queda incógnito el coeficiente de descarga y, pues, ya tienes. Ah, para mi fluido, con el cual yo estoy trabajando, ¿no es cierto? El de mi empresa, el que pasa por mis tubos, ¿vale? El coeficiente de descarga es tanto. ¿Sí? Este valor que te pongo aquí, por eso el signo de aproximadamente igual. No siempre el coeficiente de descarga es 0.6. Tienes que encontrarlo para tu fluido. Para la temperatura a la que se está moviendo, para el régimen de flujo que tú vayas a tener. ¿Estamos? ¿Por qué hago esta inflexión de la clase virtual? Porque es de las cosas más usadas que hay en industria. O sea, va a ser raro que no te encuentres con un hueco, con una placa perforada. Una placa perforada, un orificio. ¿Vale? Va a ser extraño eso. Aunque sonó feo lo que dije, pero no tiene esa connotación discriminatoria. ¿De acuerdo? Ya. Estamos. ¿De acuerdo? Bien. Ya está. Hagamos ejercicios de esta parte de la... ¿Dónde está mi mouse? Aquí está el mouse. Este test de urservia hicimos, ¿no es cierto? De manera virtual. Vamos a los trabajos autónomos. Ya. Ahí tenemos de primero. Dice, tolueno líquido fluye a través de una tubería a una velocidad de 175 a un flujo, perdón, no es velocidad. O sea, rate, a un flujo de 175 metros cúbicos por hora. A un flujo de 175 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es el flujo másico de esta corriente en kilogramos por minuto? Una de las cosas que ayuda mucho cuando empiezas a resolver un problema es empezar haciendo un grafiquito. ¿De acuerdo? Imagínate el tubo. Imagínate que por ahí está pasando el tolueno. No lo puedes oler, ¿no es cierto? No puedes saber de qué es tóxico y tanta cosa. Todo lo que se te enseñó en química orgánica, que es inflamable, que puede causarte... Nada. Aquí en cálculos básicos para nosotros es muy sencillo porque decimos, miren, aquí está el tubito. Que nos lo imaginamos siempre de sección constante, ¿no? Ya. Por aquí viene y por aquí sale. Es sencillito. ¿De acuerdo? Pero siempre, siempre ayuda mucho, chicos. Siempre es una buena idea imaginarte lo que está pasando. Haz un grafiquito y un esquema. ¿Sí? Ese tema de los... No, yo resuelvo mentalmente, profe, porque... Sí, está bien para suma, resta, multiplicación y división. Y mientras no te vayas acostumbrando a todo lo que va a venir por después, pues se te va a complicar más la vida, ¿no? Ya, por aquí pasa el tolueno. ¿Se acuerdan de la fórmula del tolueno? Ya pasaron orgánica 2, ¿no? O están tomando orgánica 2. O no saben que existe esa materia. ¿Alguien que me dé la fórmula del tolueno? Es un benceno y arriba de la fórmula. Ya. ¿Otro nombre para el tolueno? Metilbenceno. 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 ¿Etil? Metilbenceno. Metilbenceno. Bien. ¿Fórmula? ¿Seis? ¿Seis? ¿Siete? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, más tres son ocho. ¿Sí, no? Estas cosas son algo que tú debes saber. O sea, ¿de acuerdo? Es por algo. O sea, que te digan tolueno y que después de la vida profesional no puedas describirlo mal. O que intentes buscar la fórmula en internet mal. Acuérdate de la segunda palabra que nos acompaña en la profesión. Ingeniería química, ¿no? Vale, muy bien. Dice, el tolueno fluye a través de una tubería a una velocidad de 170, a un aflujo. 175 metros cúbicos por hora. Dice, ¿cuál es el flujo másico? ¿Cuál es el flujo másico? En kilogramos por minuto. Tengo que encontrar el en kilogramos por minuto. ¿Qué hacemos? Sí, la misma relación que existe entre la masa y el volumen, existe entre el flujo másico y el flujo volumétrico. Esto les repetí hasta el cansancio de la clase virtual. Tensidad del C7H8 a 20 grados centígrados igual. ¿De dónde saldría este dato? Es aquí cuando sacas las tablas del PERRI que te pedí que tengas, ¿no es cierto? De las propiedades físicas y de las unidades. Y me des el valor antes de consultarle al internet. Imagínate que estás ahí y no tienes red, que estás en el oriente. Allá en el bloque 14, en el bloque 16 de Antiputini, en el ITT. Y, oh, no hay internet, ¿y ahora qué hago? A mí me enseñaron con internet. Y ahora no tengo, me muero. Bueno. Estudiantes de Ingeniería Química, den, buscando la densidad del benzeno, por favor. Del benzeno, ¿qué digo? Del tolueno. En su celular, ¿no? Por lo pronto sí tienen internet, los que tienen, porque no todos tienen. ¿Echocientos? Sesenta y siete. Y logramos promedio. ¿Por? Metrocubo. Bien. Asterisco, ¿a 20 grados centígrados? Sí. Bien. ¿Por qué es importante mencionar la temperatura en la densidad? Porque cambia con la temperatura. Cambia con la temperatura, perfecto. Bien. Ya. Ya. Transformación y listo. ¿Cuánto sale? Ya. ¿Cuánto sale? Sonido. Salido. ¿Cuánto sale? clothán de comercio. ¿Cuánto sale? Do. ¿Cuánto sale? Gracias. Esto está facilito, ¿no? Esto sí está. ¿Pesos moleculares, si se saben de memoria, los más importantes? 12,011 e hidrógeno 1.008. Es más, deberían tener en su calculadora un programita para calcular pesos moleculares. Que usted le pone la fórmula y Pug ya le calcula solito el peso molecular. Y como ya les he dicho, si no tienen esas calculadoras ya vayan pensando en ahorrar, trabajen unos 2, 3 años y búsquense una buena calculadora. Porque todavía les veo con las calculadoras del bachillerato. Son buenas, sí, pero pueden venderlas en Mercado Libre. Vendo mi calculadora, 10 dólares, qué sé yo, cambio por una funda de chitos. Y búscate una calculadora que la puedas programar. Cosa que cuando tengas que calcular un peso molecular, tengas, pum, ya está. Tengo peso molecular del sulfato de cobre pente hidratado, 300 y pico, profe, pum, de una sola. A estar ahí aplastando el celular, buscando peso molecular online. Bien, 12 por 7, ¿cuánto es 12 por 7? Ya me olvidé. 12 por 7, 7 por 2, 14 y 4 con 84.77. Ya. ¿Cuánto da esto? 7 y 4. 11 con 1. 7 y 1 son 8. ¿Cuánto salía esto en kilos por minuto? 2,528.75. 2,528. 2,528. 2,528. Sí está claro que para transformar de masa moles necesitas de peso molecular, ¿verdad? Bien, perfecto. 4,7. 2,528. Sí. Gracias. Gracias. Me está pasando que la dislexia se me está complicando, vean, fíjense. ¿Escuchaba llorar un perrito o es mi idea? ¿Alguien que aullaba por aquí? ¿Cuánto le salió? ¿Setecientos? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? ¿Punto? ¿Cuatrocientos? 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 Leamos la pregunta C que por eso me llamó la atención este ejercicio cuando lo puse aquí. en fact dice de hecho la respuesta en la parte A the answer to the part A is only an approximation that is almost certain to be slightly in error la respuesta de la parte A es solamente una aproximación que casi puede estar cercana a la realidad ¿no? se tocó un ligero error what did you have to assume to obtain the answer ¿qué es lo que tú tendrías que asumir? para obtener la respuesta de hecho la respuesta que sacaste en la parte A esta de aquí de los 2500 ¿verdad? es una aproximación ¿de acuerdo? la respuesta es solamente una aproximación que puede estar muy cercana a la realidad de acuerdo con un ligero error ¿qué es lo que tú tendrías que asumir? para obtener yo pienso que aquí falta un correo bueno para obtener la respuesta ¿qué me dices? ¿qué me dices? ideas digan cualquier cosa o está bien y el libro está mal como llegábamos a pensar ayer ¿se acuerdan? el libro estaba mal cuando ya leímos bien que un compañero nos dio una buena lectura se solucionó todo ¿deas? primera cosa la temperatura ¿no es cierto? no sabemos a la temperatura la que está fluyendo este este tolueno sino simplemente nos dice ¿ves? pasa por el tubo y dices bueno yo pienso que pues está a 20 grados centígrados que es la referencia que encontré en la internet y por tanto tendré este valor de la densidad ¿de acuerdo? por tanto es una aproximación ¿qué más? bueno estamos asumiendo de que la la sección de la tubería es constante ¿no es cierto? de que es el mismo diámetro de la entrada mismo diámetro de la salida eso en los en los cálculos básicos uno no te afecta mucho a ti porque dices bueno si entran 2.500 kilos por un lado salen 2.500 kilos por el otro no me preocupa ¿no es cierto? debemos tener conciencia de que si es que tienes distinto diámetro en las tuberías ¿verdad? imagínate un tubo así bueno estoy exagerando como un cono igual van a entrar 2.500 y van a salir 2.500 ¿qué es lo que cambia? la presión evidentemente ¿no es cierto? por la velocidad que ya lo hablamos ¿en dónde te afecta eso a ti como ingeniero? en la energía en la energía para transportar el fluido de un sitio a otro eso se estudia en cálculos básicos 2 aquí es balance de masa básicos 1 básicos 2 es balance de energía ahí si va a importar ah es que aquí tengo una presión diferente que la otra ahí si me va a interesar ¿estamos? ok ya ¿dudas? ¿preguntas? está bien ¿no? para los básicos 1 sí el tema de la el tema de la temperatura es fundamental porque en función de la densidad no solo está esto en función de la densidad también está el número de Reynolds que es lo que tiene que ver con lo que es fluido eso te da régimen de flujos flujos laminares flujos turbulentos y dirás profe ¿y eso qué tiene que ver? eso va a tener que ver cuando se una eso con los básicos 2 va a tener que ver a la energía cómo dimensionas la bomba de qué tamaño es la bomba de qué potencia debe ser la bomba para poder transportar ese fluido ya estamos ¿no? todos estos vamos aquí vamos con el siguiente que este me gusta bastante porque tiene que ver hasta con cosas de laboratorio este ¿no? a ver vamos haciendo esto dice antes de que un rotámetro pueda ser utilizado para medir un flujo desconocido a calibración curve of the flow a calibración curve of the flow rate versus rotámetro reading must be prepared una curva de calibración del flujo versus las lecturas en el rotámetro tiene que ser preparada irán copiando que están ahí me están viendo no copie mentalmente vaya escribiendo en su cuadernito sí repito dice antes de que un rotámetro pueda ser utilizado para medir un flujo desconocido una curva de calibración de la velocidad de flujo versus la lectura del rotámetro debe ser preparada sí debe ser preparada una curva de calibración de la velocidad del flujo versus the rotámetro reading must be prepared versus la lectura del rotámetro tiene que ser preparada sí punto seguido aquí una breve inflexión para ustedes chicos cuando ustedes lean en inglés must be estas dos palabritas eso es mandatorio si si tú estás leyendo el inglés y te dicen tú must be tal cosa tienes que hacer esto eso es mandatorio no es que puedes decir será que lo hago o será que solo a mí me piden esto por malas gentes para complicar mi vida estudiantil o de ingeniero no no el instante en que tú veas eso en inglés must be eso es mandatorio en castellano es la palabra debe el verbo deber estoy convencido que entre ustedes aquí tengo personas que van a hacer normas de calidad que su vida profesional serán las BMPs buenas prácticas de manufactura ISO 9 ISO 11 18 22 45 57 cualquier norma de calidad posiblemente estén entre ustedes esos profesionales que se inclinen por ese lado y tendrán que preparar manuales de buenas prácticas de manufactura todos los los procedimientos para el levantamiento de las ISOs en sus empresas o negocios y ahí ustedes van a utilizar la palabra debe el operador debe hacer esto el gerente debe hacer aquello eso es mandatorio si para que lo vayas a costumbre ya a calibration technique for liquids is illustrated below una técnica de calibración de los rotámetros para líquidos se puede ver en la parte inferior ¿no es cierto? está ilustrado acá abajo ¿si? a flow rate is set by adjusting the pump speed un flujo una velocidad de flujo es ajustada ajustando la velocidad de la bomba ¿si? por eso aquí te pone variable speed pump ¿si? tienes que tener una bomba de velocidad variable todas las bombas que te venden en kiwi por decirte algo o en ferrisariato o en la tienda de la esquina ¿son de velocidad variable? no es una sola velocidad ¿de acuerdo? entonces no es una bombita cualquiera por tanto no es un precio baratito el que vas a tener que hacer ahí pero bueno donde estaba a flow rate dice ya 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 el rotámetro reading is recorded la lectura del rotámetro se graba es registrada o grabada como tú le quieras ver ¿de acuerdo? depende del medio porque la palabra record depende de si es que es record en papel o record en type en cinta o en video recording ¿de acuerdo? etc. no es writing escrita sino es recording ¿de acuerdo? que es una de las diferencias del uso de los verbos ¿de acuerdo? yeah and the effluent no leo from ah si from the rotámetro is collected in a graded cilinder for a time interval y el efluente o sea la salida y la salida del rotámetro es recolectada en un cilindro graduado durante un intervalo de tiempo y la salida del rotámetro es recibida recolectada en un cilindro graduado que puede ser una probeta tranquilamente ¿si? for an unlimited a time time interval ¿si? durante un intervalo de tiempo ¿vale? the procedure is carried out twice for each of several pump settings el procedimiento es llevado a cabo dos veces para distintos ajustes de la bomba el procedimiento es llevado dos veces para distintos ajustes de la bomba carry out es también bastante utilizado el carry out ¿de acuerdo? entonces imagínate lo que está pasando aquí tienes tu líquido te hiciste el gastito de la bomba de velocidad variable ¿verdad? o viniste a pedir el servicio aquí en la universidad ¿sabe qué? necesito calibrar mi rotámetro pues etcétera ¿no? bueno aquí está tu rotámetro y aquí te prestamos incluso la la probeta y el cronómetro ya entonces rotámetro reading lo que marca aquí el rotámetro ¿no? la escala del rotámetro ¿si? dos me demoré un minuto en recolectar tantos centímetros cúbicos de mi líquido ¿si? si tú ves son dos lecturas por cada uno ¿ya pasaron estadística ustedes? o están en la estadística una estadística una estadística uno y luego estadística dos estadística dos estadística dos están en ese bucle infinito como el día de la marmota ¿cuántas lecturas debes tomar cuando haces un experimento? ¿y para qué sirve tomar lecturas? ¿por qué se repite? bueno en este caso es dos yo pienso que es porque es academia ¿no es cierto? pero ¿cuántas tomarías tú si es que estás haciendo esto en tu en tu unas 10 unas 20 3 30 por lectura o sea repites 30 veces eso del eso eso aprenden ustedes en estadística si alguien no ha tomado estadística hasta el momento una persona ni la 1 ni la 2 alguien ya pasó la estadística 1 levante la manito ah perdón estaba con los nombres de las de las materias anteriores probabilidad y estadística ya pasaron bien y estadística aplicada ahí están como en el día de la marmota estadística aplicada estadística aplicada aquí les cuento mi experiencia chicos por dios y escúchenme con con atención lo que les voy a decir en los años 90 los profesores el profesor de estadística de aquí de la facultad digamos que era un profesor que se tomaba la vida pues muy divertida entonces teníamos todo un año de estadística y lo único que yo aprendí a hacer aquí en la universidad es a sacar promedios un año porque eran tres trimestres de acuerdo a los años 90 habrá sido yo tendría su edad cuando tomé estadística porque esta era materia de tercer año justo cuando tomas básicos también y yo te juro por dios bendito solo aprendí a sacar promedios y era ja 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 je 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 que lindo el profe jiji jiji jo 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 y como se lo y se tomaba la vida tan divertida yo personalmente y con dolor les cuento con vergüenza también no aprendí estadística pese a que tú vas a ver mi récord académico y dice que saqué 30 sobre 30 en estadística pero no aprendí pasé vale o sea me dediqué a pasar si el profesor no me la ponía difícil me la ponía fácil yo me acoplaba a lo que el profesor decía entonces claro eres guambra no entiendes muy bien cómo es la cosa y dices qué maravilla van pasando los años y descubres que es muy importante diseñar experimentos cuántas variables tomas repites dos veces repites tres para qué te sirve eso tienes que hacer una desviación estándar si tienes muchos datos te vas por una prueba de student una t de student tienes que hacer correlaciones qué coeficiente de correlación te sirve más el r cuadrado el r de Pearson hay distintas formas de hacer los arreglos de las variables el exponencial o el cuadrado greco romano o el greco latino o ni sé qué cosas no es cierto cómo interpreto los datos de dónde me saco estas cosas son cosas que hasta en la actualidad uno de mis talones de Aquiles como profesionales de estadística pese a que después he intentado tomar cursos de estadística de estadística aplicada para poder entender pero donde ya la cabeza se te va haciendo cada vez más dura estoy por entrar a los 50 años ya se me hace duro a mí estas cosas ya no es tan sencillo como una cabeza juvenil como la de ustedes ¿de acuerdo? por tanto no desperdicien estas cosas recuerdo que en el doctorado también decían mis tutoras allá en Barcelona decían no pues tú debes saber estadística y digo sí pues más o menos allá te pues que ya lo hace el Excel fíjate es increíble así que no desperdicien chicos y si están en el día de la marmota de estadística aplicada estadística aplicada estadística aplicada o ya te vas aprovechen que son muy importantes ¿de acuerdo? bueno a ver ¿cómo resolvemos esto? ah bueno me gustaría yo si le he dicho varias veces al ingeniero Carvajal déjame de entrar de oyente a tus clases no quiere yo si me sentara con ustedes de hacer no creo vamos mientras todas las mientras les hacía el cuento que mi talón de Aquiles profesionales de estadística ya copiaron la tabla en su cuadernito ¿sí no? vale saquen promedio por favor y quedémonos con un solo dato ¿sí? saquen promedio de todas estas cosas y quedémonos con un solo dato ¿no? 2 4 6 8 y 10 y aquí 1 1 .5 .5 .5 ¿de acuerdo? y me dictan estos promedios de acá ¿de acuerdo? cuando estén en casa ya tengan su computador porque deberían tener una calculadora que además de programar tenga funciones estadísticas tienen que verle la desviación estándar de los datos es muy importante ver con cuánta desviación estándar están los datos para poder incluir la desviación estándar en los datos ¿de acuerdo? ¿ya aprendieron eso de las cultuosis y tendidos hacia la derecha hacia la izquierda o en la media de las distribuciones normales? no bueno sí una pregunta doctor ¿un respeto este capricado así sirve ya cuando uno es ingeniero? full full a lo menos estás a ver ¿qué me tocó a mí? yo diseñé tres plantas una de pulpa de frutas otra de aceite esenciales y una línea de enlatados ¿de acuerdo? entonces cuando salen muchas latas porque estamos hablando de eran 1500 unidades por minuto entonces hay fallos hay tantas cosas entonces vas sacando muestras y te va sirviendo la estadística cuántas muestras debes tomar con qué velocidad dónde están los fallos para poder calibrar la línea sí es que eso necesitas porque dices a ver mi población son dos millones de latas ¿qué muestras saco? ¿con qué tiempo? y después tienes puntos así regados en los x y y dices a ver ¿cómo les ajusto? ¿cómo les correlaciono? ¿a una línea recta para parábola o vas a regresiones no lineales? ¿qué coeficiente de correlación utilizas? y más aún cuando tienes variables cuando tienes sistemas de multivariables que para que llegues a tener un efectito tienes muchas cosas que lo influyen ¿cuál es la más importante? ¿cuál es la menos importante? full full loco yo sí me las he visto mal o sea te juro sí me las he visto mal 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 de decir a ver y todavía no me siento potente en estadística te juro es tremendo bueno a ver dicten esto vean profanos de la estadística 291 291 291 291 451 451 291 374 445.5 ahí ya listo no vamos a hacer el ejercicio ahora con el tema de las de las desviaciones estantes y esas cosas en tal caso eso le preguntan al profe de estadística aprovechen que es si es importante saber uno de Wambra no lo dimensiona es que es verdad nosotros en estadística éramos felices que lindo no hay clases que lindo repitió lo mismo de la semana pasada ja 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 je 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 y los exámenes era full copia claro el hombre ya tenía su edad o sea puedes esquivar ok dice assuming the liquid is water at 25 celsius degrees asuma de que el líquido es agüita agua no es cierto draw a calibration curve of the mass flow rate dibujen a calibration curve una curva de calibración of the mass flow rate en kilogramos por minuto versus rotamente reading R entonces háganse un grafiquito ahí en su si volumetric flux rate no no mass flow rate versus rotamente reading R si si saben dibujar en papel con escala si procedan en mis años nos traían nos hacían traer papel milimetrado ¿sabes de la existencia del papel milimetrado? que bueno van a existir generaciones que ya no las conozcan que todo va a ser hoja electrónica o salvo que tengas una calculadora que además de programar que tenga función estadística te haga gráficos agua la necesidad del agua en 5 grados sentidos podemos asumirle como uno esta no cambia mucho y no hay que hacerle mucha mucha diferencia ¿no? dibuje 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 hay que hacer cálculos ¿no? si bueno primero tienes que encontrar el flujo volumétrico pongámosle por acá ¿dónde está mi borrador? ya entonces a ver a ver listo le pongamos este presentación en black eso este este era el rotameter reading este era el tiempo en minutos ¿verdad? y esto era el volume unidades centímetro cúbico si no entonces tú dirás esto profe en la hoja de excel sale más rápido si sale más rápido pero esto te enseña a cómo recolectar los datos es que tienes que calibrar un rotameter te buscas la bomba de velocidad variable y vas sacando lecturas entonces primero calculemos el el flujo en centímetros cúbicos por minuto que sencillo ¿no? es dividir esto para esto 299 451 ¿cuánto sale esto? 598 ¿el otro? 748 748 ¿y ese? 893 893 ya ya decía calibración ah debemos sacar en kilogramos por minuto ya exactamente tenemos de que la densidad voy a tomar el cálculo modelo ¿no? hay que poner esto en kilogramos por minuto si cálculo modelo va a tomar el primero 299 centímetros cúbicos por minuto hay que dividir para mil ¿no? ya 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 y ahora si vamos al grafiquito rotameter reading versus este es del m puntito ¿no? 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 hay que ver que les quede bien centradito el gráfico que no les quede ni muy apretado aquí ni muy apretado acá, a veces esto el Excel lo hace como súper rápido pero ahora que están haciendo a mano que estamos haciendo a mano porque también estoy repetiendo yo aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. 8 Si hubiéramos sacado las desviaciones estándar de que nos hubiera servido eso para nuestro gráfico. ¿Se acuerdan que aquí les dije como eran dos datos? Se debería sacar la desviación estándar de cada gráfico y aquí aparecería algo que sea más menos algo, más menos valor, más menos valor, más menos valor, más menos valor. Para nuestro gráfico de que, ¿cómo hubiéramos incluido la información de la desviación estándar en el gráfico? Son las barritas que tienen, no sé si se han visto ustedes en la hoja electrónica del Microsoft, que es del puntito y barritas así. ¿Qué puedes poner la desviación estándar o el error en la medición? ¿Has visto eso? ¿Sí? Pues dependiendo de la desviación estándar, estas barritas son más chiquitas o más grandes, ¿de acuerdo? ¿Dependiendo? Dependiendo del valor de la desviación estándar. Vale, muy bien. Casi sale línea recta, ¿no? Por lo que veo. Ya le sacaron la ecuación de regresión. Sí, casi es una línea recta. ¿Qué es lo que preguntaba? Dice, use it to... Ah, ya, utilice el gráfico que hace para estimar the mass flow rate, para estimar el flujo, ¿verdad? About a water stream for, para una corriente de agua. For a water stream, stream es corriente for, which derrotamente reading is 5.3. Para lo cual, la lectura del rotámetro es 5.3. Sí. Dice, asumiendo ya. Úsela para estimar el flow rate, o sea, la velocidad de flujo de off a water stream, de una corriente de agua, para la cual el rotámetro, la lectura del rotámetro es 5.3. Ahora, lo cual, la lectura del rotámetro es 5.3. Black. Ya, esto es sencillo, ¿no? O sea, tú ubicas en tu escala inferior, 5.3 está por aquí, 5.5, 5.3. Subes hasta tu línea, y te vienes acá, ¿sí? Según mi escala, esa lectura de 5.3 que está por aquí. Según la escala que yo dibujé, es 0.53, más o menos. Ahí está mi escala, ¿no? 0.5, 0.55 que está aquí. 0.525, más o menos. Kilogramos por minuto. Más o menos, ¿no? Curva de calibración para un rotámetro, ¿de acuerdo? Creo que está por demás decirles que la curva de calibración solo es válida entre los puntos, ¿no? O sea, fuera de esto, no tienes certeza cómo se te comporta el rotámetro, tampoco puedes hacer más, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dependiendo de la desviación estándar, porque una cosa son los puntos, pero si es que tienes desviaciones estándares muy grandes, fíjate, imagínate que esté por acá. Sería una línea recta, una buena forma de ajustar esto. No, porque puedes, la desviación estándar, te dice, puede estar aquí como puede estar acá. ¿De acuerdo? Entonces, capaz que puede resultar algo mejor así. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, como ustedes lo hemos visto, clase de R, ¿no? Eso es básicos 2. Que les enseño R. Ahí hay más funciones en R para hacer las... La parte estadística. Creo que eso en estadística sí ven R, ¿no? ¿Utilizan R? ¿Sí? Bien. ¿Estamos? ¿Qué están haciendo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Creo que lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, nada. Este me parece que ya hicimos como ustedes, ¿no? En la clase virtual. El test de usar, sí, este ya hicimos. Perfecto. Este. Ah, este de aquí me... Sí recuerdan este, ¿no? La curva de calibración de un rotámetro, que es la que acabamos de dibujar, ¿verdad? Posición del rotámetro versus la... El flujo. Se obtiene utilizando un líquido. Este ya hicimos también, ¿sí? Sí, pienso que ya está aquí todo centrado, ¿no? Sí, pienso que ya está aquí todo el mundo. A ver, tomemos entonces Ejercicios de nuestro libro de Felder Vamos a ver que tenemos Este problema tenía una parte B Que es la que les pongo aquí Resolvamos ahorita Porque hemos hecho la parte A ¿Este es el ejercicio? Me parece que es el 13 13.13 Vamos con la parte B Ya, dice La principal The mean difference between duplicates La principal diferencia entre los duplicados De barra Provide an estimate of the standard deviation Proviene de una estimación de la desviación estándar De una simple, de una medida sencilla Which was giving the symbols S Que es la división estándar On pi 18 of chapter 2 Bueno, ahí te da la fórmula De cómo calcular la Esta formulita de la desviación estándar ¿No? O sea, le colocas este valor de aquí 0.8862 Por el valor promedio Que sacaste tú en tu tablita ¿De acuerdo? Por el valor promedio Que sacaste en tu tablita ¿Sí? ¿Te acuerdas que aquí en la tablita Les puse la media? El valor medio es del D medio Que está aquí ¿No? El D barra ahí Y dice Viene esa formulita de ahí Que viene de la Que está explicado más En el capítulo 2 En la página 18 Para que lo quieras revisar ¿De acuerdo? Estos valores son súper rápidos Porque se entiende De que nosotros como ingenieros Pues A ver Rápido ¿Cómo hacemos hoy? No vas a estar Standard deviation en el Excel Si no más rápido ¿Te acuerdas? 0.8862 Por el valor medio ¿Verdad? Ya voy a tener una decisión Standard bastante apropiada Para mis cálculos de ingeniería ¿Sí? De nada Sin embargo A confidence limit Sin embargo Límites de confianza On measured values Sobre valores medidos Can be estimated To a good approximation Using the mean difference Between duplicates Sin embargo Límites de confianza Sobre valores Medidos Se pueden estimar Con una buena aproximación Usando La La diferencia media Entre duplicados Por ejemplo If a single measurement Of y Tengo que leer Perdón Por ejemplo Si una medida sencilla De la y Lleva A De y Yields A value of yield measured Produce Un valor De y Medido Entonces Este Tiene Un 95% De probabilidad De que sea Un valor Cierto Y el valor Y Fallará Dentro de un 95% De los límites De confianza ¿De acuerdo? Esto deben haber visto En estadística Los límites De confianza De una medida Si ¿No? Entonces Es el y Medido Menos 1.74 Del medio Y el y Medido Más 1.74 Del y Del y Medio ¿No es cierto? Ya Dice For a measured Flow rate Of 610 gramos Por Minuto 610 Grames Per minute Estimate The 95% Confidence Limit Of a true Flow rate Con el grafiquito Que ustedes tienen ¿No? ¿Si? Entonces En la tablita Que hicieron antes Póngale La desviación Estándar Y estos límites De confianza ¿No? En la tablita Que hicieron Ustedes Antes Hágase otra Tablita Al lado Con las Desviaciones Estándar Y con Los límites De confianza En los Flow rate Que ustedes Tienen ahí ¿No? Que ya tenían Escrito En su Tablita Si es que Hicieron eso Antes Y aquí les pone Si usted quiere leer Más de esto Váyase a la Playa de Statistics For Engineering De la Magra Uji Si usted Quiere leer Más de este Tema Vaya A este Librito Y va a ser Feliz Entonces construyen En su Tablita Los límites De confianza Y las Desviaciones De estándar Vos tienes Excel ahí Ah bueno Ponle ahí Los HBNB Ah es hoja Electrónica En línea Algo así Buenazo Ahora si Haste los Límites De confianza Y los Ahí con la La formulita ¿No? Si tienen Claro lo que Vamos a hacer Para una Medida De flujo De 610 Gramos Por minuto Si Sería 0.601 Kilogramos Por minuto Que es el eje Que está dibujado En la Y Si Estime usted El 95% Los límites Verdad De confianza Del 95% Para un valor De flujo real Entonces Ubíquense En el Déjame Dibujarles Esto En la Teníamos Aquí Nuestro 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 Grafiquito ¿Verdad? Está aquí El grafiquito Aquí estaba El El M Puntito Y aquí Estaba El rotámetro Aquí estaba Nuestra línea Recta ¿De acuerdo? Ahora Nos dice Entre por aquí Será 0.61 ¿Verdad? Este punto Al que llega Está relacionado Con una lectura Del rotámetro ¿Verdad? No sé Con qué lectura Del rotámetro Les cae Puede decir Que aquí está El 5 El 6 Porque eran Números pares No sé En cuál Les cayó Vean El gráfico No les pido Que adivinen Porque les digo No sé En dónde Les cayó Y se ponen A pensar A ver Dónde está No, no Vea su gráfico Pues o sea Tiene usted Ahí el material Yo ya borré Por eso No tengo Lo mío ¿Dónde te cae El 0.6? Pues si Por el 6 Ya Entonces Sáquenle los límites De confianza Dice Flow rate Estime Los límites De confianza De este verdadero Flow rate Y usted Antes Le pedí Que en la tablita Que tenía Aquí teníamos Del de medio ¿Verdad? Con los valores Que fue el último Cuadro que está acá Con estos valores Del de medio Ustedes calculen La desviación Estándar X Que es esta de aquí Y El límite de confianza El 1.74 de 1 ¿No es cierto? El más menos Si El más menos Es el límite de confianza Esto es con 0.8826 Y este es con El 1.74 Calcúlese los límites De confianza Y la desviación Estándar Y cuando tengan Porque aquí estaban No me acuerdo los valores Pero cuando estén Entre 0.6 Me van a decir No es cierto Que valor tiene Ese flujo de ahí O sea El flujo real Con ese límite Que te ha salido Bueno Básicamente Con este valor De aquí ¿No? Límite de confianza Este es el valor Del M puntito ¿No? Sí Que es este Que está dibujado Acá en el eje ¿Cómo les fue? Dejen ver Porque la desviación El M puntito Es este Pero es por cada Por este Claro Si quiero 0.61 Si quiero 0.61 Debería Tienes que entrar Por aquí ¿Dónde está el 0.61? Está acá 0.61 Ya Tráele para acá Hasta que te tope A la recta Y de ahí La llevas para abajo Aquí es 7 Eso sería 7,2 Ya Bueno Perfecto Ahora En esas lecturas Del rotámetro Que es entre la de 8 Y la de 6 Sácate aquí Los límites de confianza De estos valores De aquí Que son estos valores De acá Porque estos de aquí Corresponden a uno De estos de acá ¿Verdad? Este es el M punto Ponle si quieres La lectura del rotámetro Aquí al lado Para que puedas Construirte una tabla Más bonita Para que no te confundas Dime Bueno Perfecto ¿Dónde está el M puntito En tu tabla aquí? Volumen Aquí está No En el rotámetro Aquí está Este de aquí Es el M puntito Calcúlate Con estos valores medios El límite de confianza De estos valores De aquí ¿Cómo te fue? Ya Ahora sí Calcúlate El división estándar Y límite de confianza De estas de aquí 2, 4, 6, 8 Voy a ir copiando aquí La tabla del compañero Para todos Para todos Para todos Tener los mismos valores ¿Sí? Rotámetro ¿Me puedes dictar El M puntito Por favor De estos datos? ¿Sí? 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 Es x Que es multiplicando Le cruce de ahí Y el límite de confianza Es el más menos ¿Ya tienes? Dale Díctame este de aquí Bueno Díctame Aquí Menos No, debe ser menos Más o menos Con más sería 1.29 ¿Y con menos? Menos 0.27 No No 1.74 por este valor ¿Cómo? ¿Cómo? Es que se multiplicó Por ese 0.27 ¿No? Entonces Ah Ah, por la división estándar Sí, no, claro No Es el, mira Es el Aquí está la medida Menos El de i Y el de i Es el valor medio Este de aquí Es de i Bueno, a ver Díctame el que quieras ¿Cómo? ¿Cuál es el y de medido? El y medido El y medido Es del que está en la tabla Ese es del que mediste Pero ¿Qué pasó? No, es que no sabíamos Cuál era el y medido ¿El y de media También es Sería el y medido A través de i El y media El y media Es el que sale De las dos mediciones Ajá Y la de media También sería el mismo valor ¿No es cierto? ¿Dónde dice el de media? El de rayito El de Y con la rayita Claro Este de aquí Es esto de aquí ¿No? Esto es esto ¿A eso te refieres? Y esto es este de aquí también Para sacar la variación estándar Yo ocupo la fórmula Ahí tiene 0.862 por el de media Y el de media sería el valor que sacamos del flujo Es lo que estoy diciendo Que es el que estoy diciendo Sí Y entonces para la media también utilizamos el mismo Por el Y o sea sería como por decir El y medido sería lo mismo que el de media ¿No es cierto? Sí Sí Ah entonces A ver A ver Den dictando Vean los valores De la decisión estándar Dale 0.2649 ¿Ya? 0.699 699 Ya estoy viejito Verás que no escucho bien 0.599 0.599 ¿Y cómo sacamos el valor? 0.662 0.662 0.662 0.747 Ya La división estándar Y ahora el El 1.74 por day Esto es 0.88 Y este es 1.74 por day ¿Cómo? No puede salir negativo No puede salir negativo Sí, sí Si sumamos y restamos 1.74 Si no haga No, no Uno Solo multiplica ¿Qué es pues? Este es el Y medido El DI No tiene que sumar Ni restar ¿Cómo? ¿Cómo? No veo yo No le veo Pueden apagar el proyector Ahí se ve mejor Multipliquen 1.74 Por 0.299 Por favor 0.52 0.52 0.26 3 Ya Ya 0.78 0.78 1.001 1.001 Chuta, son grandotes Estos límites, ¿no? 1.001 Son inmensos los límites, ¿no? Son inmensos los límites, ¿no? 0.52 0.52 0.121 Ya Son grandes los límites de confianza Si le ven Es decir, este puntito de aquí No sé cómo está el gráfico Este puntito de aquí Este tiene una línea alta O sea, es grandote, ¿no? Me parece Según lo que me decían Los compañeros que caen Entre el 6 y el 8 Este valor de 0.61 Wow Fíjate Entonces, fíjate Tomemos este valor de aquí Para más o menos tener una idea Voy a tomar el del 6 Con lectura 6 de rotámetro Tengo un valor hacia arriba Que sería 0.598 Más 1.040 ¿No es cierto? Y el otro sería 0.598 Menos 1.040 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